Por tres días se extenderá la celebración de la fiesta del Carmen en el municipio de Ocamonte, una celebración que sin duda alguna engalanará a este municipio guarentino que año a año recauda fondos para obras de interés social en la localidad. Estamos invitando a la fiesta de la Virgen del Carmen a realizarse el 18-19 de julio. La fiesta de la Virgen del Carmen compone de tres días. Primer día al día del campesino, en honor a esa gente que trabaja diario en nuestras tierras. Segundo día ya de festividad con la cabalgata, con buenos grupos y tercer día al reinado en la tarea de la generosidad. Ocamonte recordamos que el año pasado logramos recoger para hacer una obra social que es el ancianato, una obra que lidera la parroquia San Vicente Ferrer, en este caso el padre Isadía Silva y que con los ahorros del año pasado que fueron 72 millones en tres días, más los de este, pues queremos impulsar esa importante obra social para el día de mañana, la parte de la tercera edad. Obvio que quizás no alcanzan los recursos, estamos comprometidos como municipio, como alcalde, de poder argumentar, ayudarle al señor párroco en esta inversión y pues, si Dios lo permite, antes del 2015 dejar esa obra ya terminada. Durante los tres días que duran las fiestas en Ocamonte, se han programado un sinnúmero de actividades para la integración de la comunidad, asimismo se designarán importantes recursos derivados desde las festividades para el proyecto del ancianato de la localidad. Primer día, entonces el día del campesino, iniciamos con Alborada Musical, con carrozas y comparsas a las 10 de la mañana en parte de la S, ingresando al pueblo, luego tenemos a Junífero en la tarde para que la gente goce del show, el elenco de sábado felices y por supuesto que la Carranga y en la noche está Vanda Azúcar. El sábado iniciamos con la cabalgata infantil, alrededor de las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, la cabalgata ya en la que no nos podemos perder esa gran actividad donde nos acompañan cerca de 500 ejemplares de la provincia de Guarantina y nos recibe en la noche Darío Darío más Colombia Mix. Por supuesto que la quema pólvora está preparada también para degustar y animar ese importante día y darle realce a la gran actividad. Y el domingo viene ya lo que es el reinado de la generosidad, donde las comunidades como Juntas de Acción Comunal, como colonias y parte privada aporta su granito de arena para lograr la obra importante que es la construcción del encenato en nuestro municipio. El proyecto del Padre nos ha hablado que la inversión son de 500 millones, el año pasado recogimos 70, este año aspiramos nuevamente a recoger 70 millones y con ayuda del municipio con recursos propios de libre inversión, pues estoy muy comprometido en dejar esa obra para el bienestar de Bocamonte.